Dejes Media Es un proyecto de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México A cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas Y su principal objetivo es difundir materiales educativos para su comunidad Así como generar vinculaciones con otras instituciones Tal es el caso de El Programa Nacional de Convivencia Escolar Convivencia Escolar sana y pacífica Que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas públicas de educación básica Propiciando condiciones para mejorar el aprovechamiento escolar Programa de GES TV En nuestra escuela aprendemos a convivir Es un programa educativo de carácter preventivo y formativo Que se implementa la educación básica Con el objetivo de favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacífica Que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas públicas de educación básica Propiciando condiciones para mejorar el aprovechamiento escolar Para poder dar a conocer ambientes de convivencia en toda la comunidad escolar Generando estrategias y prácticas de crianza adecuadas en casa con los docentes El cómo enseñar El cómo fortalecerlos a ellos como docentes Y a nuestros alumnos desde preescolar hasta secundaria El poderles dar habilidades sociales y emocionales para que puedan aprender a convivir Y de esta manera puedan aprender a aprender diseñando estrategias Diseñando estrategias Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Flores del Programa Nacional de Convivencia Escolar Y estamos muy contentos de estar aquí Y nos acompaña también la doctora Esther Oldak ¿Qué tal? Soy la directora del Programa Nacional de Convivencia Escolar Y nos encanta estar en DGES porque nos dio la oportunidad de un muy buen espacio televisivo Para poder dar a conocer nuestro programa El cual su objetivo principal es promover ambientes de convivencia en toda la comunidad escolar Padres y madres generando estrategias y prácticas de crianza adecuadas en casa Con los docentes El cómo enseñar El cómo fortalecerlos a ellos como docentes Y a nuestros alumnos y alumnas desde preescolar hasta secundaria El poderles dar habilidades sociales y emocionales Para que puedan aprender a convivir Y de esta manera puedan aprender a aprender Todos estos temas los vemos en nuestro programa de DGES En nuestra escuela Aprendemos a Convivir También los invitamos a que visiten el portal Escuela Libre de Acoso www.gob.mx-escuelalibredeacoso Donde pueden encontrar todos nuestros materiales Y recuerden que los viernes a las 11.30 en el canal de la DGES Se transmite este programa en nuestra escuela Aprendemos a Convivir Después lo pueden ver también en YouTube Así lo ponen en el canal de la DGES Y recuerda que DGES TV DGES TV ¡Aprendiendo! Gracias por ver el video.